Agradecida la celebración de la misa en acción de gracias por la vida de mi padre, el día que cumpliría sus 34 años, estuvieron presentes muchos amigos de la familia, de la vida, también muchos amigos de la oposición, en conmemoración de sus vidas, pero también pidiendo una investigación independiente que haga justicia sobre el atentado que terminó con la vida de mi papá y de Harold Sopero. Aprovechamos también la oportunidad para anunciar que pondremos una tarja en mi casa, que es la casa donde vivía mi padre, que es la casa de mi padre. Pondremos una tarja conmemorativa de su vida y de su trabajo por la libertad, por el amor y por los derechos de todos los cubanos. Gracias.